... La hará la cara y la creatividad. Y por qué debería haberlo. Y por qué debería haberlo. Las cosas que están en la cocina. Si me dejas el salto, me dejas el salto. Me dejas el salto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay luz? ¿Me iba por aquí? No, hay que bloquear la plaza. Por el convento. No, no. No, no. Pero dime, ¿tu cámara puede hacer esto? No, no. ¿Qué pasa? No, no. 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 ¿Le canta los turnos? No. Porque es... Sí. Tú no eres chorreo, a nadie te gusta la calle real, pero no eres chorreo. ¿Qué es chorreo? ¿La calle real? Yo no sé ninguna cosa. ¿Qué es chorreo? No sé cómo te ha sacado eso de mi chorreo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es chorreo? Creo que le pongo otra. ¿A morreros? ¿A morreros? ¿A morreros? ¿A morreros? ¿Qué haces con...? ¿Qué haces con la mamá? ¡A morreros! Vaya, mira las chiquillas. ¿Qué es? ¿Qué es... ¿Qué haces con la mamá? ¿Qué haces con la mamá o la mamá? Bueno, si les pongo que no tienen un poco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.